Hola, vamos a tocar un tema, que ocurre a menudo que suele ser muy aterrador para aquellos niños, que juegan roblox, porque no solo es dragon blocks, hay personas que se alimentan estafando mentes inocentes en los juegos y la mayoría caen en trucos de palabras, porque no mas son palabras, yo hice un ejemplo, y se lo mostraré mas adelante, si eres un niño con menos de 12 años, déjame decirte que en estos juegos, o en las redes sociales, no se debe confiar en nadie, digo niños porque ninguna persona mayor de 15 años, si no es tonto no creo que se deje sobornar, como aquí les muestro, este chicho parece tener 12 años, que hasta escribe en mayúscula y todo, solo le dije que le buscaría experiencia, para mejorarle su guadaña, yo no se estafar porque no lo he intentado, pero mira lo fácil que caen, le dije que me la pase, y de ahí se la maxeo, para que haga mas daño, y lo mareaba. Le hice comercio y acepto, el ni lo dudó, era un niño muy inocente, su guadaña estaba nivel 6, tenía vida y ramaje, dije pues toca equiparme mi nueva guadaña y comenzar a la lucir, o la que me robé. Como soy un dios, le hice comercio de nuevo, busque la guadaña y le pase su guadaña, y todos vivieron felices para siempre. Na mentira, pero le dije que un día lo van a estafar, y le di consejos fuera de cámara, ustedes niños, siempre comercien sus ítems por algo a cambio, nada es gratis y tampoco fácil, comercien por cosas que si les va a servir, y dejen de pedir tanto, ya yo no tengo mas nada que decir, me voy.